Sin duda, este es uno de los casos más siniestros, graves e incluso tétricos que han pasado relacionados a un youtuber de Latinoamérica, incluso diría que del mundo en general. Desde hace tiempo quería hablar de este tema, ya que lo he seguido muy de cerca, y he visto que mucha gente ha hablado de esto desde el humor, utilizando memes, haciendo parodias de lo sucedido, otros tantos sí lo han hablado de una manera más seria, pero creo que no tan objetiva, y si bien este video para nada pretende defender al involucrado, sí los pondré en una perspectiva que quizás nunca antes se habían puesto a pensar en eso, o por lo menos yo no he visto a nadie que lo haga en un video. Muchas de las cosas que diré en este video son completamente debatibles, yo no estoy casado con ninguna idea, solo quiero profundizar en lo que ha pasado, ya que como lo comenté al principio, considero que este caso es por lejos uno de los más fuertes que han pasado relacionados a un youtuber de Latinoamérica, el caso Hazenwolf. El youtuber Hazenwolf empezó en la plataforma subiendo videos relacionados a Yu-Gi-Oh! Como él era un fanático de la serie y del juego en general, se le hizo buena idea comenzar a crear contenido en base a esta temática. Así es, como la gran mayoría de los youtubers, él también empezó inocentemente desde su cuarto grabando sus videos, compartiendo algo que le gustaba y poco a poco él empezó a cobrar algo de fama y a crear una comunidad. Pero obviamente como el tema de hablar solamente de Yu-Gi-Oh! es algo muy de nicho, es decir, no hay tantas personas que consuman ese contenido, pues su crecimiento era muy lento y llegó un punto en donde se estancó. No sabía él que subir exactamente por lo mismo de que ya se le habían acabado las ideas sobre Yu-Gi-Oh! para nuevos videos, e incluso él comentaba que ya no disfrutaba de seguir subiendo ese tipo de contenido, por lo que fue ahí que decidió darle un giro a su canal, haciendo contenido de otro tipo de cosas que fueran más fáciles de consumir para las personas en general. Y tras varios intentos, por fin dio en el clavo. Hazenwolf creó una sección en su canal llamada 3 minutos o menos, en la cual se podría decir que daba alguna crítica sobre algún tema en específico de una manera digamos graciosa, y siempre en menos de 3 minutos, supongo ahora entienden por qué se llamaba 3 minutos o menos. Los juegos del calamar en 3 minutos o menos, basados en 3 minutos o menos, generación de cristal en 3 minutos o menos, y así sucesivamente. Y debo de admitir que en este punto fue cuando yo conocí su canal. Y sé que no solo yo, sino que mucha más gente, ya que muchos de sus videos llegaban a una cantidad muy buena de visitas, algunos superaban el millón, otros los 2 millones incluso. Y si bien había algunos temas que me llamaban la atención de los que él hablaba en 3 minutos o menos, no era como que mi contenido preferido. No sé, nunca me ha gustado demasiado el seguir a alguien que se dedica a hacer críticas como si todo estuviera mal y como si él siempre tuviera la razón. Y si bien no digo que su personalidad en la vida real fuera así, por lo menos en sus videos de la sección de 3 minutos o menos, así lo sentía. Y de hecho justamente eso fue lo que le empezó a traer un poco de hate. El hecho de ser alguien que juzga y hace burla de absolutamente todo, ya sea una persona, una situación, algún error que alguien famoso cometió, o lo que sea. El hecho de hacer eso hace que ciertas personas se enfaden contigo, y de hecho si tanto te ríes y juzgas lo que los demás hacen, supongo mucha gente está esperando a que tú cometas un error para hacer lo mismo contigo, es decir, reírse y burlarse de lo que acabas de hacer. Y oh vaya que esto sucedió, pero bueno, no me adelanto. Algo que quiero aclarar es que si bien yo nunca tuve ningún tipo de interacción con este youtuber, por lo menos que yo recuerde, y si bien su contenido no era mi favorito, tampoco es que me cayera mal ni nada. Literal, no lo conocí en persona, pero en algún punto vi algunos de los directos que él hacía donde se podía ver un poco más su personalidad, y no tanto la de su personaje, y pues ahí noté que era una persona con bastantes inseguridades, y si bien yo no soy psicólogo o algo por el estilo, fue esa la impresión que a mí me dio. Incluso se veía, se escuchaba y actuaba como el tipo de persona que sufre de depresión. No sé si depresión en lapsos, no sé si realmente era algo con lo que batallaba día a día, pero bueno, repito, esa fue la impresión que a mí me dio. E independientemente de la actitud criticona y juzgona que él tenía en sus videos, tampoco se le veía mala persona, por lo menos en sus directos, donde quizás su personalidad salía más a relucir. Supongo simplemente era un chico que estaba viviendo su momento, y disfrutando de él. Pasaron los años, el canal de Heisenwolf tuvo altos y bajos, pero ahí se mantenía, y en una ocasión este youtuber subió a sus redes sociales, una foto bastante peculiar, donde se le podía ver que se había comprado un coche deportivo, un Camaro. Y bueno, digo que fue sorpresa para muchos, ya que siempre se le había visto a Heisenwolf con un perfil un poco más bajo. Y ojo, no tiene nada de malo hacer dinero en YouTube y con él comprarte lo que tú quieras, pero simplemente fue algo un poco extraño el hecho de verlo con este tipo de lujos y presumiéndolo en redes sociales. Quizás yo diría que en ese momento, tal vez y solo tal vez, quería demostrarle a las personas uno de los frutos por los que tanto había trabajado, o igual y simplemente se sintió feliz por poder comprar ese coche y le dio por publicarlo. Para muchos en ese momento Heisenwolf perdió piso, otros simplemente lo vieron como algo normal, sobre todo si tomamos en cuenta de que a día de hoy todos los youtubers o influencers se la pasan subiendo sus lujos, así que bueno, él era uno más. A pesar de todo, Heisenwolf, por más que se sabía que él no pasaba por buenas rachas emocionales, él terminó sus estudios, se graduó de la universidad en época de pandemia, y se le veía algo motivado a seguir adelante con los videos, y con todos los proyectos que tenía en YouTube. Pero justo un tiempo más tarde, pasó algo que no solo le arruinó la vida a él, sino que le arruinó la vida a seis familias completas. Ya que la mañana del 19 de septiembre del 2022, él, mientras iba manejando su auto deportivo, se impactó con un taxi. Seis personas iban en el taxi, entre ellas una niña de menos de 10 años, y las seis personas perdieron la vida. Solo hubo un sobreviviente en ese accidente, y ese fue Heisenwolf. Un youtuber identificado como Amado N, y que bajo esta plataforma se hace llamar Heisenwolf, estuvo involucrado en un accidente automovilístico que como bien mencionas dejó seis personas sin vida, en el municipio de Atlacomulco, Estado de México, una de las víctimas era una menor de 10 años. La primera versión oficial que se dijo fue que Heisenwolf iba a exceso de velocidad, invadió un carril e impactó de frente con el taxi. Justo una noche antes hubo un evento en esa localidad, unas fiestas o una feria, y se tenía la teoría de que probablemente Heisenwolf venía de ahí, él quizás había bebido algo de alcohol, se regresó ya muy tarde, tanto así que ya era de mañana, y fue ahí que perdió el control de su auto. Quizás por los efectos del alcohol no midió su velocidad, quizás se quedó dormido por un rato, o puede que ambas. El punto es que por el motivo que sea, él invadió carril e impactó con aquel taxi. Lo que era un poco extraño, era que los medios oficiales en sus notas, no ponían nada de que Heisenwolf hubiera venido alcoholizado, simplemente decían que él había invadido carril por exceso de velocidad. Incluso yo llegué a creer que lo más seguro es que él no hubiera bebido nada, ya que si los medios que por lo regular son muy amarillistas, no pusieron nada de que estuviera alcoholizado, quizás era porque él no había bebido nada, y que por otros motivos, él ocasionó el accidente. Sea como sea, en ese punto se hizo todo un caos en internet, todos obviamente estaban en contra de Heisenwolf, ya que pónganse a pensar, Heisenwolf era un youtuber que se burlaba de todo, y juzgaba todas las acciones o errores de los demás. Tenía videos mofándose de que ciertos youtubers mexicanos estaban en la cárcel, y justamente en uno de esos videos, él se ponía a nombrar todas las cosas malas que habían hecho los demás, y él decía que nunca había hecho nada de eso, como diciendo que él era muy buena persona. Incluso decía que no era tan difícil ser un humano decente. Así que imagínense la cantidad de personas que estaban esperando a que él cometiera un error para atormentarlo, juzgarlo y burlarse de él, tal y como él lo había hecho con otros. Y vaya que lo que él provocó, ni siquiera sé si se le puede llamar con el término de error. No sé si provocar un accidente donde perdieron la vida seis personas, se le pueda llamar simplemente como un error. Me refiero a que es algo tan grande, que sí, estoy consciente de que fue un accidente, pero literal, es algo que no tiene nombre. Ahora bien, después del accidente, muchísima gente empezó a hacer parodias de Heysenwolf en la cárcel, a burlarse de él, digo, era como una cucharada de su propia medicina. Pero algo estaba mal con todas esas burlas, ya que simplemente con el hecho de recordar que en medio de la tragedia habían seis familias afectadas, y no creo que a estas familias les hiciera mucha gracia ver un video de alguien jugando GTA V arrollando a todos con su auto, diciendo que era Heysenwolf. Simplemente todo estaba muy desproporcionado. Obviamente también había muchísima gente exigiendo en redes sociales que a Heysenwolf le cayera todo el peso de la ley, ya que era lo mínimo que él podía tener como sentencia. Supongo todos pensábamos que él pasaría un largo tiempo en la cárcel, ya que aunque hubiera sido un accidente, pues al final fue provocado por una imprudencia de él. Recordemos que aún en este punto no se sabía si él había estado bajo los efectos del alcohol o no. No fue hasta unos días más tarde que Dallas Review, un youtuber español sumamente conocido, habló por llamada con Heysenwolf después del accidente, y él le preguntó directamente si había bebido alcohol la noche antes del accidente, a lo que Heysenwolf se negó a responder, diciendo que para responder eso tenía que hablar antes con sus abogados y cosas por el estilo. De hecho, lo más que pudo decir fue que según las pruebas que le hicieron, no salió positivo a que hubiera bebido, pero repito, nunca pudo responder rotundamente con un no, no bebí. Así que muy a mi punto de vista, no hace falta ser un genio para deducir que él sí bebió, tal y como lo dijo Dallas en esa plática. Si él no hubiera bebido aquella noche, en nada le afectaba el decirlo en esa plática. Si él en verdad no bebió, simplemente lo dice y no pasa nada. La única manera en la que tendría que pedir permiso a sus abogados para responder a esa pregunta, o que de plano la omitiera, es si la respuesta es que sí bebió, aunque fuera un poco. Al final los pocos que dudábamos de si él había bebido o no aquella noche previa al accidente, supongo que tras ver esta plática que tuvo con Dallas, se nos despejaron muchas dudas. Pasaron los días y al final ocurrió algo que es muy común en México. No sé en otras partes del mundo, supongo que también pasa, pero hablo de México porque es donde vivo y es donde conozco. Lo que pasó es que Heysenwolf se arregló con las familias afectadas, lo más seguro es que quedó en pagarles algún dinero y listo, se fue a su casa. Obviamente todo esto llevado a cabo con un proceso legal, pero al final Heysenwolf no se fue a la cárcel. Y bueno, por más que algunos esto lo hayan visto mal, como ya lo comenté, es lo común. Y si al final las familias de las personas afectadas aceptaron este acuerdo, pues tampoco hay mucho que hacerle, ya que la pérdida que tuvieron estas familias es algo irreversible lamentablemente. Y si todo apuntaba a que Heysenwolf quizás no iba a pasar mucho tiempo en la cárcel, pues tal vez no les quedó de otra que aceptar el dinero o llegar a un acuerdo o qué sé yo. El punto es que Heysenwolf, por más frío que se escuche, volvió a su casa después de causar un accidente en el cual perdieron la vida seis personas. A las semanas de que se supo que él quedó libre de ir a prisión, Heysenwolf subió un video a su canal pidiendo disculpas y hablando un poco del tema del accidente, aunque no dio detalles. Simplemente todo lo habla de manera algo superficial, diciendo cosas, creo yo, obvias, como que él no quería que eso hubiera pasado, que lo lamenta, que está rindiéndole cuentas a las autoridades y bueno, cosas triviales supongo. Aunque, ¿qué más puede decir? Quizás y lo mejor hubiera sido ni siquiera hacer ese video o quizás hacerlo mucho después, no sé. El punto es que absolutamente todas las personas tomaron el video en forma negativa y los comentarios están lleno de todo tipo de comentarios en contra de Heysenwolf. Pasaron los días, él volvió a subir un último video hablando del tema y diciendo que él seguirá subiendo videos con temas triviales a su canal. Ya saben, videos cómicos, videos de tres minutos o menos y ese tipo de cosas que ya hacía, todo de vuelta a la normalidad. Y sí, en efecto, subió esos videos, pero estos videos se llenaron de comentarios totalmente negativos. Y es que por lo menos a mí me resulta completamente imposible, al menos por ahora, ver un video de él con una temática de crítica o comedia de algún tema trivial sabiendo lo que provocó. Es algo con lo que yo al menos no puedo. Incluso se siente raro. Y por más que estos videos estén repletos de comentarios negativos hacia Heysenwolf, él lo ha seguido haciendo. Es decir, ha seguido subiendo este tipo de videos. Mucha gente opina que cómo es posible que él haya acabado aunque fuera por accidente con la vida de seis personas y literal, ahora esté como si nada subiendo videos de comedia a YouTube. Incluso haciendo chistes un tanto fuera de lugar como este. 2022, un año de mierda para mí. Wow, iniciamos con todo. En verdad que si yo fuera un familiar de las personas que perdieron la vida en aquel accidente y viera esto, supongo tendría todo tipo de sensaciones negativas. El punto igual es que yo en lo personal no creo que Heysenwolf en su vida privada esté como si nada. Yo creo que sí tiene un remordimiento muy grande e incluso ha de vivir un infierno día a día. Pero por obvias razones, él no va a demostrar eso en un video que en teoría es de humor o es de otro tipo de tema que no tiene que ver nada con el accidente. Y es que una vez que Heysenwolf quedó libre de prisión tenía dos opciones o continuar con su canal de YouTube ya que supongo quedó muy endeudado económicamente o dedicarse a otra cosa y de hecho muchas personas en verdad que no creían que él volviera a YouTube y empezara a subir contenido como antes lo hacía ya que sí genera como esa sensación de que en México uno puede provocar un accidente en el cual pierden la vida seis personas, te arreglas con las familias de los involucrados y vuelves a tu vida normal a subir videos cómicos o de críticas. Obviamente yo en lo personal me he puesto a pensar mucho en lo que sucedió yo estoy convencido de que Heysenwolf no es una mala persona de que nunca tuvo la intención de provocar ese accidente y acabar con la vida de esas seis personas pero al final esto ocurrió y esto es algo muy extraño porque esta situación es algo por lo que quizás todos podemos pasar en algún punto de nuestras vidas digo, puedes estar manejando distraerte un segundo y acabar con la vida de alguien obvio, en este caso si bien no se ha dicho de manera oficial pues el tema del alcohol es algo que probablemente estuvo involucrado por lo que ya les comenté anteriormente y aquí las cosas sí que cambian ya que se convierte todo esto en algo más de irresponsabilidad y de haber tomado malas decisiones la noche previa y el problema de todo esto es que esas malas decisiones no es algo que terminara en afectarle a él mismo sino en afectar de manera totalmente lamentable a seis familias que no tenían nada que ver yo lo que creo es que este caso de Heysenwolf fue altamente juzgado y repudiado por la gran mayoría de personas ya que tiene todos los ingredientes de los cuales ya están hartos muchos es decir que un chico que critica todo y juzga todo lo que hacen los demás provoque algo que supera cualquier acción mala que otro ha hecho también el hecho de que se demostró una vez más cómo funciona la justicia en este país el que Heysenwolf siguiera como si nada haciendo videos después de lo ocurrido vaya tiene todos los ingredientes para ganarse el repudio de muchos y sinceramente no sé que tan bien o mal esté no darle una segunda oportunidad a Heysenwolf hay personas a las cuales se las dan personas las cuales sí llegaron a quitarle la vida a alguien intencionalmente es decir que no fue un accidente o personas que han cometido crímenes peores y al final si bien la sociedad los juzga por un tiempo en muchos casos demuestran haber cambiado supongo en este caso algo que afectó mucho es que no ha pasado nada de tiempo de lo ocurrido y a la vez la mayoría opina que Heysenwolf más allá del remordimiento personal y del reparo económico no tuvo un verdadero castigo por lo que hizo o en otras palabras no tuvo la cárcel que merecía y todo esto sí que genera una sensación rara como de que no hubo justicia ya que yo también tengo ese sentimiento de creer que no tuvo el castigo que merecía y que alguien no puede o no debe volver a hacer videos así nomás porque sí después de algo como lo que ocurrió pero a la vez si me pongo en su lugar y si yo hubiera sido el que cometió aquel terrible accidente pues supongo me bastaría el castigo de todos los días despertarme con remordimiento y traumas y de verme todos los días de mi vida al espejo con vergüenza y vivir una vida llena de tormentos y tal vez buscaría consuelo en que las personas me dieran una segunda oportunidad pero bueno al final todo esto simplemente es una reflexión no hay una respuesta o una actitud que sea la correcta solo el tiempo dirá que es lo que pasa si las personas poco a poco perdonan a Heisenwolf por lo ocurrido o si simplemente es una mancha totalmente irreversible y en dado caso de que sí sea lo último es decir de que la gente nunca le tolere lo que provocó tómenlo como un caso que nunca quieren que les ocurra a ustedes sean precavidos y si bien uno nunca sabe en qué puede desencadenar una serie de malas decisiones que estemos tomando siempre traten de que las decisiones que tomen no impliquen un riesgo para su vida o mucho menos para la vida de los demás ¡Gracias!